Bienvenidos a CBS 2018, el simposio de capacitación aquí en Santo Domingo en la República Dominicana de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y aquí en el estudio tengo el señor Bruno Ramos, que es el director de la región aquí de las Américas para la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Bruno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el estudio. Un gusto, un gusto estar aquí contigo. Quería preguntarte, Bruno, de la importancia de este evento para los países de esta región y la relevancia del tema de este simposio. Bien, el simposio de capacitación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que por la primera vez está aquí en la región de Américas. Es un simposio muy importante para el intercambio de las mejores prácticas en términos de capacitación. Entonces, entendemos que es como una plataforma que todos los agentes que tratan de capacitación, tanto los gobiernos como los miembros privados, el sector de academia, que es muy importante, también las organizaciones no gubernamentales, pueden venir a un mismo local y ahí sí hacer intercambios de todas las mejores prácticas y cómo la capacitación puede transformar la vida de las personas. Y en términos del área de trabajo aquí de la UIT, en términos del crecimiento de la capacidad, ¿por qué estamos involucrados? ¿Por qué tenemos tanta atención a este tema? Muy importante. La capacitación, voy a tratar de dos temas. El primero tema sería la importancia de capacitación en términos de formación de los tomadores de decisión. Entonces, los gobiernos, las personas que toman la decisión, van a escribir las políticas públicas. Hoy en día vivimos en una era de transformación digital. Entonces, está cambiando todo, la parte de empleos, la cuestión de utilización de tecnología de información y comunicación en todas las áreas productivas de nuestra actividad. Entonces, en la construcción de las políticas públicas, los gobiernos tienen que saber lo que van a hacer después, como en 10 años, y para esto tienen que discutir y saber lo que pasa. Entonces, este simposio sí es muy importante para que podamos mirar en el futuro y ahí sí construir de una forma mejor las políticas públicas que van a trabajar la vida de las personas en términos de transformación digital. El segundo punto sería que vivimos en una época que la tecnología cambia mucho, en especial en el sector de telecomunicaciones. En otros sectores no es tanto, pero en el sector de telecomunicaciones, la tecnología cambia siempre. Muy bien. Entonces, necesitamos también conocer las tecnologías para después verificar lo que necesitamos capacitar. Entonces, en este simposio también vamos a utilizar los paneles para discutir internet de las cosas, la cuestión de Big Data, por ejemplo, ciudades inteligentes, cómo utilizar, por ejemplo, la internet de las cosas en las ciudades inteligentes, y para esto hacer una transformación y verificar, ok, cómo podemos construir el futuro con estas tecnologías y hacer con que las personas puedan capacitarse en esto. Entonces, estos dos ejes son muy importantes y que estamos discutiendo aquí en este simposio. ¿Y qué son los desafíos aquí de esta región en términos de infraestructura, de acceso a estas tecnologías? Sí, Latinoamérica y Caribe, que estamos más enfocados, como toda la región en desarrollo, tiene una necesidad muy grande de inversión todavía en infraestructura. Entonces, tenemos todavía una brecha de infraestructura. Entonces, esto es importante. Necesitamos de inversión, pero yo creo también que la inversión en capacitación es importante para que podamos saber cómo utilizar la tecnología. Entonces, la cuestión del acceso, inversión en acceso, inversión en infraestructura para proveer acceso, incluir a las personas, es un eje. Pero si no creamos condiciones para que estas personas puedan utilizar los servicios, puedan utilizar la tecnología, no logramos nada. Entonces, las dos cosas caminan juntas. Y para mí, creo que este es un punto muy importante en nuestra región. Para que podamos llevar el acceso, para que podamos cerrar la brecha de acceso, la brecha digital, para incluir a todas las personas que todavía no tienen acceso, tenemos 100% que capacitar a estas personas para que cuando tengan acceso, puedan utilizarlo. Y para terminar, ¿qué son las esperanzas de la UIT para los delegados que han venido de muchas diferentes regiones, muchas diferentes partes del mundo y se han reunido aquí? ¿Y qué es la esperanza al final de este simposio? Claro. Mira, yo creo que la UIT como plataforma de discusión, yo creo que podemos llevar a todos los delegados, de todas las partes del mundo, no solo de Américas, las experiencias. Entonces, tenemos buenas experiencias acá, pero tenemos buenas experiencias en África, tenemos buenas experiencias en Asia, en Europa, en la parte de Asia también. Entonces, creo que esta organización entre ellos, cambio de mejores prácticas, es una cosa que van a llevar y van a implementar en sus regiones. Buenos días, muchísimas gracias. Sí, un gusto. Gracias.